Compañeras y compañeros de la Junta de Gobierno y colegas todos de esta profesión, sed todos bienvenidos un año más a nuestra fiesta de la Psicología en Extremadura. Este año, como es lógico debido a la circunstancia que vuelve a recordar, esta conmemoración ha de tener un formato diferente, más distante y frío socialmente, pero con la misma calidez emocional que durante estos años hemos querido imprimirle. Quiero resaltar el triple sentido con el que nuestra Junta de Gobierno organiza este acto. Por un lado, lo concebimos como un espacio de encuentro y convivencia entre compañeras y compañeros de profesión. En segundo lugar, lo aprovechamos para instruirnos y empaparnos de la sabiduría de compañeras y compañeros que investigan en alguna de las materias propias de nuestro ámbito. Y por último, lo utilizamos de necesaria plataforma reivindicativa de los asuntos que nos preocupan, como puedan ser la necesidad de una mayor presencia de psicólogas y psicólogos en atención primaria, así como en el ámbito educativo, jurídico y en la atención a colectivo vulnerable, por nombrar solo algunos ejemplos. Como es habitual, en los actos anteriormente celebrados, ahora cedo la palabra a nuestra decana Rosa María Redondo Granada. Compañeras y compañeros, cuando iniciamos la celebración cada 18 de diciembre del Día de nuestra Constitución como Colegio de Ámbito Autonómico, nuestra pretensión era disponer de un entorno distendido, de interacción y de fiesta a la vez que profesional, donde poder compartir entre nosotros en un ambiente distendido. Bien, esto este año no será posible, pero no por ello hemos querido dejar de celebrarlo y compartir con vosotros, aunque sea un espacio diferente, pero igualmente próximo, a nivel emocional. Estamos viviendo tiempos muy complicados, por eso desde el inicio, cuando se decretó el estado de alarma, por allá por marzo, quisimos que tuvierais presente siempre la ayuda de nuestro colegio. De esa manera, remitimos casi de manera inmediata a cada uno de vosotros las normas dictadas por las autoridades sanitarias, de manera que pudierais ejercer vuestra profesión y seguir con vuestras consultas de una manera segura. Os enviamos también, en cuanto pudimos tenerlas y disponer de ellas, las normas que desde distintas autoridades se pusieron en marcha para los autónomos. Esperamos que hayan sido de ayuda para algunos de vosotros. Una de las cuestiones que nos preocupaba especialmente es que pudierais seguir atendiendo a vuestros usuarios de una manera segura. Por eso, también pusimos a vuestra disposición una plataforma de telepsicología, donde poder seguir haciendo las consultas de una forma eficaz y segura, sin que tuvierais que dejar vuestro trabajo. Y a la vez, enfrentándonos a una nueva forma de trabajo, mientras nuestras administrativas estuvieron haciendo teletrabajo, hicimos un gran esfuerzo desde Secretaría para que pudierais ser atendidos durante este tiempo en cualquier necesidad que el colegio pudiera cubriros. Todo ello ha supuesto un gran esfuerzo por parte de la Junta de Gobierno, a quien quiero agradecer todo el esfuerzo que ha hecho y toda la disponibilidad que ha tenido desde los vocales al Departamento de Formación, Departamento de Atención a Colegiados, Secretaría y Tesorería. La puesta en marcha de diferentes acciones formativas a través de la plataforma online también ha sido para nosotros un recurso importante a la hora de mantenernos en contacto con vosotros durante todo este tiempo. En estos momentos de incertidumbre queríamos también estar cerca de la ciudadanía. La psicología es una profesión con vocación de salud, con vocación de mejorar siempre el estado de salud y de bienestar de la ciudadanía. Por eso quisimos ayudar poniendo en marcha un dispositivo de atención psicológica telefónica del que luego más pormenorizadamente podrá hablaros la responsable del grupo de intervención en emergencias, Ana Belén Guisado. En este dispositivo se han atendido, como os digo, muchísimas consultas de ciudadanos en esos momentos de incertidumbre y sufrimiento. Con la inestimable ayuda también de nuestro responsable de comunicación, Alejandro Cabanilla, lanzamos a través de redes distintos vídeos con recomendaciones a la población general para aquellos que estaban en primera línea, para aquellos que estaban cuidando y atendiendo a personas mayores y para los familiares de estos que ya estuvieran o no en residencias. Todos ellos han tenido una gran repercusión y miles de visitas. Por tanto, debemos entender que la psicología ha sido y ha demostrado ser una profesión necesaria en estos tiempos. Miedo, ansiedad, insomnio, estrés, soledad, tristeza, fobias, comportamientos obsesivos, desestabilización de patologías previas, alteraciones psicológicas y duelos en muy difíciles circunstancias. Todas estas cuestiones de dole psicológica se han incrementado con esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud ya advierte que habrá consecuencias psicológicas más o menos graves para un gran número de la población. Y debemos estar ahí. Debemos estar como profesionales formados específicamente para atender este tipo de cuestiones. Por ello, hemos solicitado, tanto en el Ministerio como a la delegación del Gobierno de Extremadura, el incremento de las plazas PIR. Consideramos que la salud mental ha sido la gran desprotegida en estos momentos. En Extremadura se han contratado más de 7.000 sanitarios. De ellos ninguno es psicólogo o psicóloga. En nuestra comunidad, el ratio de psicólogo o psicóloga por 100.000 habitantes está en 3,3. Muy por debajo de la media española, que está en 4,5. Y, por supuesto, ambas alejadísimas de los 18 por cada 100.000 habitantes que tenemos en Europa. Además de solicitar este incremento de plazas PIR, insistimos, como ya venimos haciendo a lo largo de todo este tiempo, en la incorporación de la psicología en atención primaria. Se ha demostrado que es una necesidad, no solamente en estos tiempos, sino también para reforzar la una adecuada atención a la salud mental y a la salud psicológica en la normalidad que hemos perdido en este momento. La psicología es salud y, por tanto, queremos que esté presente en todas aquellas situaciones y en todos aquellos lugares donde es necesaria. También nos hemos reunido con el SEPAD para que no vuelva a ocurrir una situación en la que, desgraciadamente, se ha puesto tan de manifiesto la necesidad de profesionales de la psicología en residencias de mayores. Se han vivido circunstancias tremendamente importantes y tremendamente desconsoladoras en estos momentos. Nuestros mayores no merecen no disponer de una atención adecuada. Por tanto, hemos solicitado al SEPAD la presencia de profesionales de la psicología en cada una de las residencias de mayores de esta comunidad. También en estas circunstancias hemos tenido que abandonar algunos proyectos que nos hacían especial ilusión. Tres días antes de decretarse el estado de alarma, firmé como representante del colegio la compra de un local en la misma calle donde tenemos ahora mismo nuestra sede. Un local a pie de calle que vamos a poder unir con este local de formación porque comparte una pared común y que nos permitirá atender de manera administrativa y cercana y dándole mayor visibilidad a nuestro colegio estando en un local más a la vista de la ciudadanía. La celebración de este día nos brinda también momentos entrañables para nosotros. Esperamos que podamos recuperar ese espacio no solo para compartir este día de festividad, sino también para seguir compartiendo otros momentos. Entre ellos, uno que hemos perdido este año y que nos hacía también especial ilusión, que es siempre la acogida a los nuevos colegiados y el reconocimiento de aquellos que llevan 15 años en nuestro colegio y comprometidos con la institución y con la profesión. Esperemos que esto sea pronto recuperable porque son realmente las cosas que nos mueven a buscar estos espacios donde compartir. Desde luego, tanto unos como otros recibirán sus pines y sus diplomas acreditativos en esta circunstancia, aunque nos gustaría haberse lo podido entregar de una manera más directa. Desconocemos cómo va a discurrir el próximo año. Si hacemos caso a las previsiones más optimistas derivadas de la obtención de una vacuna, pues quizá tengamos medio año más en el que la situación sea complicada. Pero esperemos que esto se acorte lo más posible y que el año que viene podamos recuperar, ya sea la antigua normalidad o una nueva que construyamos después de esta pandemia. Lo importante es que volvamos a disfrutar de abrazos, de espacios comunes y viéndonos las caras. Hasta entonces, quiero desearos unas felices Navidades, seguramente diferentes a las que venimos pasando en años anteriores, pero con la necesaria prudencia y responsabilidad para cuidarnos nosotros y cuidar de aquellos que queremos. ¡Feliz Navidad y un abrazo! Normalmente, después de las palabras de nuestra decana, damos paso a la intervención de algún colega que amablemente haya querido compartir este día con nosotros y nos muestre los aspectos más significativos de su ámbito de actuación dentro de la psicología. En esta ocasión no hemos buscado a nadie de fuera de nuestra propia casa. Hemos considerado que, teniendo en cuenta el año que nos está tocando vivir, nadie mejor que la persona encargada del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del COPEX, Ana Belén Guisado Moreno, para explicarnos de primera mano cuál ha sido el papel de este importante grupo durante los meses transcurridos desde el inicio del estado de alarma. Así pues, Ana Belén tiene la palabra. El 2020 ha sido un año muy complicado para todos. Un año en que se ha hecho patente la importancia de cuidar nuestra salud, pero no solo nuestra salud física, sino también y sobre todo nuestra salud mental. Toda la población hemos vivido una situación desconocida, impactante, en la que nuestra vida cotidiana se ha visto alterada. Hemos tenido que permanecer confinados, hemos vivido pérdidas en soledad, nos hemos enfrentado a condiciones familiares y laborales llenas de alto nivel de estrés, de ansiedad, de incertidumbre y de mucho miedo. Y en esta situación se ha hecho patente, una vez más, la necesidad de la actuación de los profesionales de la psicología, que hemos intervenido y seguimos interviniendo desde los diferentes campos de actuación. Como coordinadora del Grupo de Intervención Psicológica de Emergencia del COPEX, hoy os quiero contar qué hemos hecho desde ese grupo durante este tiempo. Os quiero contar que este grupo existe desde hace ya bastantes años, aunque en los últimos tres años cuando tenemos convenio con la Dirección General de Protección Civil. Un convenio a través del cual nuestro grupo ha sido activado precisamente en los momentos iniciales de esta emergencia. La Dirección General de Protección Civil, cuando se confinó la primera población antes de decretarse el estado de alarma, decidió que era inconveniente que la población fuese atendida por el Grupo de Intervención Psicológica de Emergencia del COPEX. Lo que hicimos fue poner en marcha un dispositivo telefónico al que podían llamar las personas de la población de Arroyo de la Luz, que si todos recordáis fue la primera población que tuvo un cierre perimetral. Posteriormente, con el decreto de alarma, el confinamiento a nivel nacional, el COPEX decidió que era necesario y que era conveniente la atención no solamente a la población de Arroyo de la Luz, sino al resto de la población de Extremadura. Y buscamos desde el propio colegio los recursos para poder poner en marcha ese dispositivo, dado que consideramos como colegio profesional que la intervención que el grupo hacía es una intervención profesional y, por lo tanto, como tal, tenía que estar remunerada. A mí siempre me gusta decirle a los miembros del grupo que formar parte del grupo de emergencia es voluntario, pero que nuestra intervención no es voluntaria, es una intervención profesional y, como tal, tiene que estar remunerada. Con el fin del estado de alarma y el inicio de la desescalada, decidimos que era momento de retirar el dispositivo telefónico, pues considerábamos que, aunque la población necesitaba y sigue necesitando la atención psicológica, esa no se tenía que realizar desde la intervención en emergencia, sino ya desde otras áreas de la psicología. No obstante, en el mes de agosto, la Dirección General de Protección Civil vuelve a poner en marcha el dispositivo telefónico, porque algunas de las poblaciones volvían a estar cerradas perimetralmente. En concreto, nos activaron para atender a la población de Villarca de los Montes y de Alcántara. En total, entre los diferentes dispositivos telefónicos, el grupo de intervención psicológica en emergencia ha hecho un total de cerca de 600 intervenciones. Por lo tanto, hemos atendido a bastante población a lo largo de todo ese tiempo. Pero las intervenciones este año del grupo de intervención psicológica no han sido únicamente alrededor del COVID. También en el mes de agosto, la Dirección General nos activó para atender a la población que fue desplazada en los incendios que se produjeron en el norte de Cáceres en el mes de agosto. Muchos de vosotros os pusisteis en contacto, especialmente durante el confinamiento, para preguntarnos e interesaros y ofreceros para intervenir en diferentes actuaciones con la población. Desde el colegio, pues se os informó que ya estaba actuando el grupo de intervención psicológica en emergencia, dado que se consideraba que, por las peculiaridades de la situación, en la situación de emergencia, deberían ser profesionales de este grupo los que hiciesen esa intervención. El grupo de intervención en emergencia es un grupo formado por compañeros y compañeras que están especializados en la intervención en emergencia, con las peculiaridades concretas que esa intervención requiere. Desde aquí, sí que os quiero animar a que todos aquellos compañeros y compañeras que estéis interesados en formar parte de ese grupo, que estéis interesados en este ámbito de intervención, pues os pongáis en contacto con nosotros y podáis incorporaros a ese grupo, dado que no es un grupo cerrado, sino que es un grupo abierto que está siempre dispuesto a la incorporación de nuevos miembros. Para formar parte del grupo de intervención, lo que tenemos que estar es ser profesionales colegiados, tener la habilitación o ser general sanitario, dado que nuestro grupo está considerado por la consejería como actividad sanitaria, realizar el curso introductorio de intervención en emergencia, que realizamos de forma periódica, y luego formar parte del grupo asistiendo a todas sus reuniones y a todas las formaciones que desde él se realizan. Por lo tanto, si alguno de vosotros os interesa, pues os podéis poner en contacto con el colegio y organizaríamos la incorporación y las formaciones. No me gustaría terminar sin felicitar a todos los compañeros y a todas las compañeras que forman parte del grupo de intervención y que durante este año han demostrado con su profesionalidad la importancia de nuestro área, no solamente de la psicología de emergencia, sino también de la profesión del psicólogo, demostrando ante las instituciones y ante la población en general la importancia de nuestra profesión. Es tradición en este acto reconocer la trayectoria de los compañeros y compañeras que cumplen 15 años de colegiación, animándoles a seguir luchando por nuestra profesión. He de explicar que para el cómputo tanto de estos compañeros como de las nuevas incorporaciones al COPE, tenemos en cuenta las fechas comprendidas entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de noviembre de 2020. De esta forma, le hacemos entrega del siguiente título a los 24 colegiados y colegiadas que cumplen estos 15 años. Leo el reconocimiento. El ilustre Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura reconoce el compromiso con la profesión y la vida colegial de tal persona, con número de colegiación tal y una antigüedad colegial de 15 años, animándole a seguir aportando conocimiento, experiencia e ilusión a nuestra profesión. Mérida, a 18 de diciembre de 2020. Al no poder realizar en este acto la entrega física, os informamos a todos y todas que vuestro diploma, junto con vuestra insignia del colegio, la podéis recoger en nuestra sede en cualquier momento. Tampoco es posible daros el aplauso que os merecéis, eso sí, recibidlo de manera virtual. Hola, buenas tardes. A continuación, como también viene siendo habitual, hacemos un acto de bienvenida a los nuevos compañeros y nuevas compañeras que se han incorporado a nuestro colegio a lo largo de este año 2020. Hemos de destacar que en esta ocasión han sido multitud, concretamente, se han producido 104 nuevas incorporaciones, lo cual es una buena noticia para nuestra organización colegial. La unión de muchas personas hace que nuestra fuerza aumente de manera proporcional. El diploma que os entregamos dice lo siguiente. Doña Carmen Mora Frutos, como secretaria del Colegio Oficial de Psicólogos de Extremadura, certifica que Doña M, tal, con número de DNI, tal, inicia su camino profesional en este ilustre colegio, el día, concreto, con el número de colegiado, tal. Esta organización colegial te da la bienvenida, animándote a contribuir con tu trabajo, conocimientos e ilusión al enriquecimiento de nuestra profesión. En Mérida, a 18 de diciembre de 2020, que es el día habitual de nuestro acto. Igualmente, os informamos a todos y a todas que vuestro diploma de bienvenida, junto con vuestra insignia del colegio, la podréis recoger en nuestra sede en cualquier momento. Y, por supuesto, os damos un abrazo de bienvenida y un caluroso aplauso. Por supuesto, eso sí, de manera virtual. Un año más, hemos puesto en marcha nuestro concurso de fotografía Emociones, ya por sexta edición consecutiva, y hemos batido récord de participación con más de 100 fotos presentadas a concurso. Concretamente, han sido 112 y son las siguientes. ¡Gracias! 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 Alas, my love, you do me wrong to cast me off Discurt your sleep And I have loved you Oh, so I'm delighting in your company Greensleeves was my delight Greensleeves, my heart of gold Greensleeves was my heart of joy And who but my lady, Greensleeves I have been ready at your hand To grant whatever thou would crave I have which both life and land Your love and goodwill for to have Greensleeves was my delight Greensleeves was my heart of gold Greensleeves was my heart of joy And who but my lady, Greensleeves Thy petticoat of sandalite A good gold embroidered gorgeous name Thy petticoat of silk and white And these I bought thee gladly Greensleeves was my heart of gold Greensleeves was my heart of joy Greensleeves was my heart of joy And who but my lady, Green Sleeves? And who but my lady, Green Sleeves? And who but my lady, Green Sleeves? On the dark New Year's night, on the west coast of Clare, I heard your voice singing. Your eyes danced the sun, Your hands played the tune, T'was a vision before. I left the music behind, And the dance carried on, As we stole our way, To the seashore, And who but my lady, Green Sleeves? En esta edición el jurado ha considerado que esta es la foto ganadora. El colegio le hará llegar a su autor los 500 euros del importe del premio, junto a nuestro logo tridimensional. Enhorabuena. Bien, pues ya hemos llegado al final de este pequeño acto. Con él hemos pretendido que no se arroja la tradición y que, aunque sea de esta forma, hayamos podido seguir celebrando nuestro Día de la Psicología en Extremadura. Como siempre, desde la Junta de Gobierno agradecemos de todo corazón el esfuerzo de cuantas personas hacen posible que nuestra organización colegial sea cada vez más fuerte y eficaz. Y, por supuesto, a todos vosotros, sin los que esta institución no tendría ningún sentido. Muchísimas gracias. Y de nuevo, para finalizar, volvemos al campo virtual muy a nuestro pesar, para brindar por todos nosotros. Desearos a todos felices fiestas y que todos nuestros sueños se hagan realidad.